Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelvas? Y es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás, sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otro similar Que tú me dijiste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieras, tu manera Mi mente quisiera que otro me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chico, con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sufrir de amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chico, con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sufrir de amor lo que se siente Me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Que al llegar la noche me besarás Aún podemos intentarlo No te alejarás, no te alejes de mi vida Y es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó 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 ¡Suscríbete al canal!